¡Suscríbete al canal! 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 y le empieza a dar, este Hakai empieza a reventar a Taiju, pero obviamente Taiju sigue protegiendo y tal y lo hace bien y le sigue dando golpes hasta que ya queda también en la mierda, en la mierda este Hakai, que de hecho parecía que iba a ser la remontada, pero ya se puso todo serio el Taiju y quiere matar a su hermano también, lo empieza a reventar, lo estampo contra el suelo y van a ir a por él y pues nada, a todo esto Yusuke también se levanta y ya Takemichi está como medio loco riéndose y tal y diciendo es para proteger el futuro no sé no sé cuánto y pues nada, bonito, es que a ver, es que te enganchas, ya es un enganche aquí este combate bestial y como digo nada, al final pues ya están en la mierda, pero igualmente combaten Hakai y Takemichi contra Taiju y ya no puede más, repito, ya aquí así ya queda en la mierda ya Takemichi porque es que ya no puede ya, es que ya aunque él quiera ya, es que el cuerpo no le responde y pues nada, ya Hakai sigue combatiendo con Taiju y tal, no sé qué, está muy igualada la cosa ya, o sea ya está la cosa igualada Yusuke llorando llorando ya porque ya está explotando de, por así decirlo, de que ya por así decirlo ya no hace falta que ella, de que nadie las proteja y tal por así decirlo es que no sé cómo ha explicado exactamente porque a ver, vemos también el pasado de Yusuke que nos cuenta ahí lo de su madre que estaba enferma y tal y pues cuando muere su madre que vemos que en el tierra está ahí diciendo ahí que ojalá estuvieras aquí y tal o este hermanito el Hakai se ha metido con la mochila y tal que está ahí la está ahí jugando con ella todo el rato y no sé qué y vemos como la cara normal de repente pero de repente hay como un cambio así y pum vemos de repente la cara de 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 Yusuke golpeadísima y en plan de mamá vuelve pronto de que te has ido Taiju nos pega y yo en plan de no hijo de puta y cuando cuenta también lo de Lesto cuando nos protege y tal luego también hay otra escena cuando nos muestra de que de que quien ha dejado la tapa levantada viene Taiju y toca abreado y tal no sé qué y mojada un poco mojada bueno miento estaba mojada tapa y dice que ha sido Yusuke y no sé qué y dice Yusuke por qué mientes y dice que es verdad y dice las chicas no levantan la tapa y en plan de ella cagó ya y pues se lo lleva a Hakai y lo empieza a reventar a patadas y pero bueno que nada básicamente para decirlo Mitsuya cuando le dice que no hace falta es una buena hermana tranquila empieza a llorar de verdad que uff muy bestia y todo y como digo el combate ahí ahí y de de repente escuchamos un momento hace uff y fuerte y todos en plan de esa moto mikey todos diciendo como como mikey y yo dije ya mikey mikey todos aquí y nada y bueno que todo esto también nos contó el Taiju de que no podían escapar tampoco porque estaban rodeados de sus soldados que habían rodeado toda la iglesia pues llega mikey deja la moto de repente sus soldados ya no existen por qué va que ha llegado mikey y por qué porque los ha reventado obviamente las ha dejado en la mierda las ha dejado ya en el hospital y nada entra mikey como si nada en plan de Merry Christmas gente qué tal buenas disfrutando la noche o qué moda cosa y ya está y claro dice nos va a ayudar mikey no sé qué y dice no tendría por qué porque el simple hecho de que nosotros hemos roto las reglas y tal pero bueno veremos que va que encima tomar mikey pero yo digo que mikey va a ayudar a su banda o sea a mí me la pela mikey va a ir con su banda a ayudarle y también se muestra también la escena justo que me había olvidado decir de cuando le llama por teléfono el hijo de puta de kisaki a yusuke para y le da no se reúnen le da el cuchillo y dice que venga proteja a tu hermano y ya está yo en plan de que me cago en la puta y pues nada le deja la entrada con mikey y me deja de la mujer pero bueno capítulo 33 el amanecer de una nueva era hagai supera el miedo a taiyu que ha estado arreglado en su mente y cuerpo desde la infancia y confronta a su hermano con takemichi sin embargo la diferencia por el detalle era grande y la iglesia está rodeada por 100.000 miembros de la black dragon en una situación abrumadora desfavorable mikey apareció y era algo extraño o sea apareció a lo random me refiero vale pues esos ojitos papá esos ojitos extrañada mikey esos ojitos pa en fin vemos aquí a mikey en la entrada cuando entra a la iglesia y tal es que es que es que ya ya impone es que es que ya ve a mikey impone oye que a mikey hablando y tal mitsuya arrodilla bueno pidiendo disculpándose a mikey porque obviamente recordemos ha roto las reglas ha ido a golpear ha habido guerra ha roto el pacto por eso está pidiendo a mitsuya perdón chifuyu está ahí mirando llega aquí hakai y está descojonado hakai eres consciente de que no vas a salir vivo verdad takemichi y aquí es como mira es que está en la mierda takemichi lo estoy viendo ahí está en la mierda pero bueno está sorprendido con algo algo ha pasado hakai también se cae impactado que por cierto me encanta que hakai también dijo es que se me han olvidado cosas de comentar también que me llegan así de repente hakai dijo ya no soy miembro de la black dragon a partir de ahora por los a partir de ahora lucharé por mi hermana y ya está es que fue bestial también esa escena tío uff muchas cosas épicas y bueno y se le vamos a ir con uips me silencio soy gine pollas cuando voy a control shift no en fin cuando quieres se silencia cuando no en fin como decía ehm vemos a hakai ahí impactado algo ha pasado pero hakai lo vamos flipando pero flipando flipando está tipo takemichi pero claro hakai está sobre todo más flipando aún veremos que nos va a traer el capítulo número 9 de la semana temporada es que lo han dejado lo mejor es que todos los capítulos ya desde hace ya 2-3 capítulos lo están dejando en lo más hype y en plan de puto no lo dejeselo hype pero bueno en fin habrá que esperar que nos va a tener el capítulo número 9 repito el sábado así que nada a esperar con todo el hype que se viene un buen final de arco ya os lo digo nada más que decir yo aquí lo dejo y nos vemos vale hasta la próxima vamos a ver